Yo sé, todavía tengo una cara de sapo, es que, es que mira, estoy en pijama, sin sostén, en mono, en chanclatica Y es que mana, estoy a horas de irme de viaje, ¿y adivina qué? Yo no te he mostrado la ropa que me voy a estar aquí, ¿por dónde estará el viaje? Yo dije, no, ¿cómo mis chicas no van a ver? O sea, yo necesito saber que ellas me digan si la acerté con la familia de mi esposo o no Como ustedes saben, voy a estar viajando a países árabes, entonces que la ropa, que yo no sé qué más, eso me han mandado montones de tips Así que yo dije, bueno, la única solución es meterme en chin, que por cierto tenemos cupón de descuento, porque ahí tú consigues de todo Que si el traje de baño, que si el vestidito, que si cortico, que si chorcito, que si faldita o este tipo de ropa Que es un poco más, tú sabes, cubierta Ay amiga, te digo algo, o sea, yo no dormía, no pude, bueno, sí dormí porque esta cara lo dice Pero estaba súper, es que, es que lo ligué, lo que pasa es que te voy a decir algo Ya esta maleta ya yo la tenía acomodada, pero no te lo había mostrado Entonces me tocó sacar todas las cosas de la maleta y ponerlas aquí a un lado Y yo te estoy mostrando la bolsita de chin para que tú veas que la compré en chin Porque ya esta ropa yo la tenía guardada, por eso necesito saber si sí o si no Por cierto, esta es Roxy Bella del pasado, porque ya Roxy Bella en el futuro, cuando ustedes vean este video Ya ustedes habrán visto todo mi viaje y seguramente ahorita estaré llegando a países árabes Madre, entonces, mira esto Yo me pedí esto que yo siento, ay no sé, yo siento que me voy a ver diva, espectacular A ver amiga, la ropa que les mostré el mes pasado, que por cierto les subí un video Y esta son diferentes, ¿por qué? Porque la del mes pasado yo pedí lo que me iba a llevar a Italia Y esta es la que me voy a estar llevando al Libanon Porque si voy a ir al Libanon y no sé en dónde más voy a estar Ustedes tienen que estar pendiente Ay madre, ¿tú qué opinas? Me siento así como egipcia Mira, me voy a subir el cierre Para que tú veas Qué tal está este vestido Siento que me veo fabulosa Me encanta O sea, obviamente no estoy como acostumbrada a esto Pero como queda así ceñidito al cuerpo Queda demasiado lindo ¿Ustedes qué opinan sobre este? Ay no, yo siento que con esto me van a amar Todo el mundo me va a amar Después que vea este vestido Porque es así, tú sabes, elegante Me siento como cantante de ópera Por cierto, estoy hablando bajito O un poco bajito Porque mi familia está durmiendo Ellos sí se van a ir fresco Como van a la hechuga para el avión Y yo con mi cara de sapo Hinchada Pero bueno Vayan votando del 1 al 10 ¿Qué tal les parece esta prenda? Les voy a mostrar otro Es este que está acá Que siento que también se va a ver espectacular Ay yo siento que este vestido Es un 20 de 10 Me encanta el largo Me encanta el color Me encanta la tela Cómo queda el cuerpo Ay una cosa espectacular Miren Este que está acá También me parece bellísimo Este que está aquí Mírenlo Como es Es así moradito Mangala Ay que tiene aquí Ay yo creo que el diseño es así Y yo Ay Dios mío con que se ensució Pero no El diseño es así Entonces Vamos a ver Qué tal se me ve este vestido Yo a este le doy Un 10 de 10 Espectacular Me encantó Me mató Ok Este es el otro vestido También siento que está bonito Pero como que el color No sé Ustedes qué dicen del color El largo está espectacular Pero madre tengo un problema Y es que yo soy espaldona Aparte que tengo la cabeza hinchada Madre estoy espaldona Entonces Yo creo que sí me cerraría con ayuda Y sería una muy buena opción O ustedes qué dicen Del 1 al 10 Me lo pongo O no me lo pongo Ay y aparte Esto se pone con brasier Pero como No lo sé Yo ahorita Le doy un Como un 7 de 10 Solo por lo de la espalda Esto para qué ocasión Se lo pondrían Se lo pondrían Para conocer A la familia O ir a una cena O un evento Ustedes qué dicen Ay yo estoy ahorita Como un poco confundida Yo estoy llevando muchas cosas Para mi viaje Pero no sé A la final Que me voy a poner Pero Así como llevo vestiditos También les quiero mostrar Otras opciones Que me parecen lindas Pero un poquito más a mi estilo Como coquetona Para eso Les voy a mostrar Este que tengo acá Que esta falda Me encantó Porque siento que Está comodísima Ya me la puse Y aparte de eso Lo puedes combinar Como con una blusita blanca Ay no está bella Ya se las voy a mostrar Amiga Yo sé que no me la pondría Con esta blusita Pero es que esta blusita También la pedí en chin Y siento que se vería bonito Como con un jean O con un pantalón negro Así como para ir a la tarde Siento que está como Ay no sé Egipcio Bohemio Una mezcla rara Que yo ni entiendo Y quizás tú tampoco Pero así dicen La fashion blogger Cuando hacen este tipo de video Yo no soy fashion blogger Yo lo que me vea Me lo pongo Y vámonos Pero Me gustó bastante Esta blusita Por lo mismo Porque queda así Holgadita Y me la puedo poner Con un pantaloncito negro Y la faldita Me la puedo poner Con algo amarillo Algo blanco Y siento que se amolda Bastante lindo Al cuerpo Esta faldita Es un poquito Stretch Y tiene Este Abertura Y siento que Con unos tacones Se vería lindo Con unos zapatos Deportivos Ay yo siento que Le va a sacar Mucho jugo A esta faldita De verdad Me gustó Bastante A la faldita Le doy un 10 de 10 Y a la blusita Creo que le doy Un 9 de 10 ¿Por qué no le doy el 10? Porque yo creo Presiento que este material Como que me va a picar Pero como no sé Le doy un 9 de 10 Me gustó bastante Ustedes escribanme En los comentarios Qué opinan De la ropa Que me voy llevando Y si sí o si no Ok Y aparte recuerden El cupón Que les dije Manita Por cierto No te había contado Que voy a ir yo A hacer allá En el Líbano Pues resulta Y acontece Que se casa La tía de mi esposo Y se casan Otra O sea Varias personas Así que me invitaron A despedidas De soltera Que hacía eventos Fiestas Yo creo No sé Tú qué me dirás Yo Me pondría Un vestido así Pero Pedí Este Conjuntico En amarillo Porque yo siento Que el amarillo Me favorece No sé si son ideas mías Pero Me pedí este conjunto Como para ponérmelo Con una blusita A ver Que se me ve Como más elegante Pero Ay no sé Te voy a mostrar Ok chicas Miren Así es como se ve El pantalón De verdad que me encanta Porque me quedó Como mandaba hacer Es un pantaloncito Stretch Y siento que se ve Bien lindo Claramente Este me lo tendría que poner Como con una Blusita Abajo Entonces vamos a simular De que esta es la blusita Que va a ir abajo Me pondría otra Pero Miren Y trae esto aquí Que tú lo puedes Como apretar Para que te quede justo En la cinturita Pero siento que es un conjunto Súper lindo Elegante Ay a mí me encantó Ustedes que dicen Hacerte con este Yo creo que con este Ustedes si dicen Roxy Este es Para ir a comer Para irte a presentar Y demás ¿Qué tal amiga? Yo a este le doy Un 10 de 10 Me encanta como queda Me encanta la tela Fresca Bonita Y económica Pero Llegó el momento Que yo no sabía Si mostrarles o no Pero este vestido Lo metí en mi maleta Y yo no sé Si será muy arriesgado O si de verdad Me van a odiar Después que yo me ponga Este vestido Es un vestido Como tejidito Pero primero El color Es fosforescente Y yo escuché Que tengo que llevar Tonos más sobrios Pero es que yo soy así Y aparte Está abierto a los lados Yo te voy a mostrar Cómo se ve Chicas miren Este es uno de los vestidos Que más me gusta Primero por la Primero por el color En realidad Porque es así Fosforescente Segundo por las líneas Que van hacia abajo Y te hace ver Como más Esbelta Y tercero Por como horma En el cuerpo Siento que se ve Súper lindo Pero no sé Si será muy atrevido Llevarme algo Así ¿Ustedes qué opinan En los comentarios? Si ustedes tuviesen Un esposo árabe Ustedes fuesen Con la familia De Lassi Escríbanme abajito En los comentarios Por favor Para leerlas Y Yo dije Bueno Si es muy arriesgado Si ustedes creen Que es muy arriesgado Quizás me pondría Como una chaqueta Pero yo siento Que esto no combinaría Con una chaqueta Porque esto es más Como playero Diría yo Pero Tampoco siento Que se vería mal Creo que le da Como un poquito De elegancia Al ponerme Un abriguito Aunque siento Que este Bueno Es que se están usando Así Como sueltecitos Así que déjenme saber En los comentarios Que les parece Les voy a mostrar Otro conjunto Que este sí Es más sobrio Este que está acá Es un pantalón Gris Con su Blusita Y ya yo creo Que tengo uno De este rosado Y me encanta Como se ve Ahora El tono gris Vamos a ver Qué tal Me queda Miren Este Así es Así es Como se vería El pantalón Y esta es Una blusita Como que se dobla Así Hace varias vueltas En la cintura Y lo terminamos De amarrar Ay no sé Tú qué dices A mí me encanta Yo sí me iría así Con unos zapatos Blanco así Mista Con estas Tastas Buenas Llegué yo Así es como se vería Diagonal Parte de atrás Y frente Creo que sí Es bien revelador Porque hasta la panty Se me ve Pero ¿Qué tanto Todas usamos panty? ¿Qué tanto Mana? No sé Ustedes Coméntenme En los comentarios Qué les parece Toda la ropa Que les mostré Si me la debería De poner o no Y qué puntuación Le dan Toda la lista De las prendas Que me puse Se las voy a dejar Arribita O en los comentarios Por si alguna De estas les gustó Y les gustaría Adquirirla Pueden utilizar Mi cupón Que les sale Más económico Y el link directo Para que nos estén buscando En toda la página De Chien Así que bueno Me despido Roxy Bella del futuro Veremos cuál De las ropas Te funcionó Y veremos Si no Te sacan de la familia Por llevar esa ropa Ay estoy súper nerviosa Pero yo sé Que ustedes me van a ayudar Así que nos estamos viendo Por los en vivo En las historias Y demás Porque acuérdense Que estamos activas En las vacaciones De Roxy Bella 2022 Les mando un beso Y nos vemos Ya ahorita Seguramente ahorita Voy a hacer un en vivo Chao